¡Aleluya! 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 Yo lo que, yo lo que, yo lo que, yo sé el que tienes la última palabra, yo sé el que tienes la última palabra, yo lo que, yo lo que, yo lo que. Yo quiero otro, les digo. que tiene la luz para ver tu casa, la comida de tu familia. ¡Cestidos! ¡Gracias! ¡Gracias! Es verdad, hay que ser problemas que te hacen llorar, pero tú no debes confiar que tú que nunca más me dejarás. Es que tú me encanta tu ser que me exageras tú con tu depósito que no te dejarás que nunca más me dejarás. No te olvides que usted ama que usted quiere y de igualdad que tú no le vas ¡Gracias! ¡Gracias!